¿Te gustaría aprender cuáles son las ventajas de Telegram a diferencia de WhatsApp? Quédate aquí porque este es el video que estabas buscando. Hola, ¿qué tal? Mi querido rugidor y rugidora te saluda Juan Camilo Lobera y bienvenidos a la única tribu donde aprendemos a usar las herramientas tecnológicas para nuestros negocios como mentores, expertos y coaches. Así que pues he preparado esta presentación que lo que busca es analizar de manera objetiva sin decir, no, mira, este es perfecto y este es una basura o este tiene... No, vamos a analizar los pros, los contras de cada una de estas herramientas. Así que WhatsApp versus Telegram, Telegram versus WhatsApp. Sin duda, WhatsApp venía siendo mucho más popular y aún lo es en masa. Pero aquí en nuestra comunidad de rugidores, como bien sabes, pues aprendemos a usar las herramientas para que tú te posiciones como experto y usar WhatsApp se está convirtiendo en una gran, gran herramienta. Por ejemplo, para crear grupos para tus entrenamientos o para tus lanzamientos digitales. De hecho, preparé un video anteriormente sobre cómo crear grupos en Telegram. Por aquí te la voy a dejar. Así que vamos a ir directo a la comparación. Primero, hablemos un poquito de la popularidad. Pues, ¿cuál es más popular que otros? Sin duda, WhatsApp es más popular que Telegram. WhatsApp prácticamente todo el mundo lo usa y Telegram viene en esa evangelización. Y si tú con este video te animas a descargar Telegram y empezar a usarlo, pues bueno, ahí poco a poco haremos que se vuelva muchísimo más fuerte y que seguramente hagamos uso de sus fortalezas que sí que las tiene. Vamos a ver los pros. Pues fíjate, WhatsApp es bastante popular. Puedes controlar en qué momento abres o cierras la conversación de un grupo. Eso es algo muy bueno si tú eres el creador de un grupo y por ejemplo, vamos a ver, este que está acá. Yo decido en qué momento decir aquí en ajustes, ¿cierto? Si decido permitir que todos puedan enviar mensajes o solo el administrador. Eso es algo bueno nosotros como pues creadores de contenido. También las personas revisan continuamente WhatsApp. Eso es algo muy bueno de WhatsApp, que si tú creas un grupo y demás, pues es una aplicación que la gente usa mucho. Aunque también se está volviendo un contra, porque ya la gente está en muchos grupos y se está volviendo un poco abrumador. Ahora, hablemos de Telegram. Los grupos pueden tener más de 200 mil miembros, señores. Eso es extraordinario. Y si no sabes qué es Telegram, también te he hecho un video sobre cómo unirte a un grupo de Telegram. Por aquí te lo voy a dejar donde explico un poquito cómo descargarlo y demás. También no necesariamente verán tu número telefónico. Eso es algo que me gusta de Telegram. Porque si estás en un grupo o en un canal, pues necesariamente las personas no van a tener tu número. Una simple abreviación. Un canal es un medio en donde el creador publica contenido y tú recibes. Puedes participar en encuestas, más no hay conversación así de todo el mundo. Un grupo sí es como para que todos interactuemos. También no se ve cuando alguien se salió de un grupo grande. Eso es algo muy bueno para nosotros como líderes y creadores. Porque en WhatsApp sí aparece cuando alguien se sale. Y si tú entras a un grupo y dices salió, salió, salió. Pues, ¿qué dices tú? Esto no es tan bueno, ¿no? Pero si no se ve quién se sale, sino sólo cuando entran, pues da más aprobación social. También algo, un pro de Telegram es que puedes hacer encuestas. Por ejemplo, eso me encanta. Si entramos aquí a Telegram, por ejemplo, nuestra comunidad es aquí. Esta que se llama Rugidores. Y si quieres, pues, estar en la comunidad de Rugidores, donde publicamos tips. Donde cuando hago lives en YouTube es el único lugar donde los anuncio para que puedas estar en vivo, interactuar, aprender. Pues, te he dejado en la descripción. Y en el primer comentario fijo el link para que te unas a Telegram. Aquí, por ejemplo, yo puedo hacer una encuesta. Fíjate, voy a ir a veces más. Vamos a crearla aquí. Vamos a poner algo como, te gustaría aprender a usar mejor Telegram. Y aquí voy a ponerle, sí, genial. Y voy a ponerle, no. Y la puedo crear. Y las personas pueden votar. Aquí puedes ver algunos ejemplos de encuestas que ya hemos hecho, ¿cierto? Y es una herramienta muy bonita y de muy buena interacción que no tiene WhatsApp. También puedes personalizar permisos de las personas de un grupo. Tú puedes decir, oye, esta persona del grupo no puede enviar tal cosa. O esta persona sí puede enviar tal cosa. Entonces, eso hace que para nosotros los administradores tengamos mayores herramientas. Ahora, ¿qué contras hay? En el lado de WhatsApp, anuncia cuando alguien salió del grupo. Y esto genera pérdida de la aprobación social, como ya lo hemos dicho. También las personas van a tener tu número telefónico. Puede ser un contra en ciertos aspectos. Y los grupos solo soportan 256 miembros. Es una limitante. En el lado de Telegram, pues creo que la mayor contra es que está en proceso de crecimiento. Aunque viene bastante acelerado. Y vas a empezar a ver esto de manera más común. También algo que me encanta de Telegram es que tú puedes buscar canales a los cuales no pertenezcas. Ejemplo. Si yo vengo aquí a la barrita de búsqueda y supongamos que a mí me gustan los carros. Yo pongo carro y espero a que me cargue. Fíjate, hay una comunidad de carros de 880 suscriptores. O de repente a mí me gusta el marketing. Vamos a ver si hay algún canal. Marketing. Aquí, estos son mis contactos. Pero sí, espero. Mira aquí abajo. Dice búsqueda global. Y aquí me aparecen grupos a los cuales no pertenezco. Hay canales de noticias y demás. Si tú quieres pertenecer a un canal de mentores, expertos y coaches. Pues te invitamos a nuestra tribu, a nuestro canal. Espero de todo corazón que hayas aprendido las ventajas de Telegram sobre WhatsApp. Y tú déjame saber en los comentarios cuál prefieres. ¿Te quedas con WhatsApp o empiezas a migrar Telegram? Nos vemos en los comentarios. Te leo. Un abrazo y recuerda que es tu momento de rugir. impressedos en las pruebas. one con un 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 Gracias.